De igual a igual De igual a igual Le proponemos un encuentro De igual a igual La tarde tiene movimiento De igual a igual Vengan a igual Todo el gran canal Con amantes de tierra De igual a igual De igual a igual De igual a igual De igual a igual En cana y cuatro El gran canal Con amantes de tierra De igual a igual 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 Gracias.